¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas petulantes como tú debéis ser cautos. No, no, tan solo trato de parecer amigable. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca a un hombre de tu talla por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido, un trago. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, ¿eh? Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Hola, señorita. ¿Conoces a estas mujeres? No, cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No, por Dios, soy un hombre casado. Los casados son su fuerte, amigo. Y si no lo ven aquí, pregunten. Aún tengo más guardado en los botes. ¡Ajá! Aquí tenemos un proveedor de defensas personales. Debería hacerme con una espada, Duncan, igual que tú. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Ahora sí, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vende. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. ¡Oh, vaya pareja formaremos! ¡Los diablos rebelos! Préstanos unos reales, amigo. Te he salvado el vellejo. Ah, ah, ah. Sí, claro. Gracias. Saludos, bienvenido. Hay que dividir el total por lo pendiente. Esta va más conmigo. Mejor, señor. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me va a trapar a una vez. ¡Oh, va! Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio interior. Parece un poco peligrosa. Calma mi hambre y yo calmaré tu furia. Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos. ¡Ja, ja, ja! Bonita forma de expresarlo. Soy pobre, pero feliz. Ayudadme con una moneda. ¡Ah! Deberían enviarlo al manicomio. ¡Ya abraza! Debe de estar loco. ¡Una moneda! ¡Por favor, una moneda! ¡Se ha vuelto loco! Calma mi hambre y yo calmaré tu furia. ¡Deberían enviarlo al manicomio! ¡Se ha vuelto! Soy pobre, pero feliz. ¡Ayudadme con una moneda! Calma mi hambre y yo calmaré tu furia. ¡Una moneda! ¡Por favor, una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Sólo un cobre! ¡Una moneda! ¡Por favor, una moneda! Calma mi hambre y yo calmaré tu furia. ¡Una moneda! ¡Una moneda! ¡Una moneda! Calma mi hambre, y yo calmaré tu furia. ¡Una moneda! ¡Por favor, una moneda! ¡Un pobre amigo! ¡Pan un pobre! ¡Era Artist рубí allez! ¡C family! ¡Irmán! ¡Gracias! ¡Vamos, si! ¡Muchamos aquí! ¡Estás gordinflón! ¡Stop! ¡Stop! ¡Aguanta! ¡Oh, me ha desmalijado! ¡Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¡No respiro! ¡Detente o te romperé las piernas cuando te pille! ¡Te piso los talones, Memo! ¿De verdad? ¡Allá voy! ¡No me obligues a seguirte hasta el puerto! ¡No me obligues a seguirte hasta el puerto! ¡No me obligues a seguirte hasta el puerto! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Sofa! Has robado al tipo equivocado. Tengo camaradas muy peligrosos. ¡No me maten! ¡Soy inofendido! ¡Cuidado! ¡O te enviaré al purgatorio! ¿Se habrá dado? ¡Gangang! ¡Anda! ¡Si estás vivo! ¡Pues claro! ¡Ese ratero no fue para tanto! ¡Ah! ¡Cierto! ¡Ah! ¡Hemos llegado! Tómate tu tiempo. Estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. ¡Yo soy inglés! Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey Jorge tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Ya he visto esa cara antes! ¡Eres amigo de los piratas de Nassau! ¡Cierro el pico o te lo llenaré de plomo! ¿Me entiendes? a todos. Eres amigo, ¿verdad? Si queréis pelea, la tendréis conmigo Vamos muchachos, he visto a damas arrear más fuerte ¡Suscríbete! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Despejad la zona! ¡Lleven soldados! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! ¡Más rápido! ¡Que no se escapen! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Es mío! ¡Puedo darle! ¡Suscríbete! ¡Es de hecho! ¡Suscríbete! ¡Si se превocupa! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No lo pienso perder! ¡No lo pienso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no me mate! ¡Soy inofensiva! ¡Hielo santo! ¡Hielo santo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡No volveré a repetirlo! ¡No volveré a repetirlo! ¡No volveré a repetirlo! ¡No volveré a repetirlo! ¡Alto ahí! ¡No volveré a repetirlo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Susaremos! ¡Susaremos! Un momento... ¿Puedo ver si?